A nadie debe extrañar nuestra postura política. Hace un año votamos en contra de la reforma hacendaria y también de la ley de ingresos. Nuestra diferencia con el actual régimen es profunda. Por eso tampoco a nadie debe de sorprender que nuestra posición ha sido clara, diáfana, transparente. Partimos de que el gobierno actual y los últimos gobiernos desde el sexenio de Miguel de la Madrid se ha venido profundizando un proyecto neoliberal. Se ha venido profundizando un modelo económico que ha generado un problema serio de pobreza en donde, como dice Stigls en este libro tan importante del precio de la desigualdad, el 1% de la población concentra la riqueza de los países y el 99% de la población padece pobreza extrema. Este proyecto o este modelo económico que se sigue aplicando es un modelo equivocado, lo hemos sostenido con razones y argumentos. Sin embargo, se persiste en seguirlo aplicando, a pesar de que ya generó un problema de violencia, está generando un problema de desigualdad y está generando un problema de concentración de la riqueza muy grave. Si tuviéramos que describir los resultados que la política económica de los últimos sexenios ha implementado y que son un fracaso, tendríamos que decir que no se ha generado crecimiento, por lo contrario, se tiene al país sumido en el estancamiento, en la desigualdad. Las cifras de esta última etapa de gobierno son contundentes. En el primer semestre del 2014, la economía presentó un crecimiento de tan solo el 1.72%. La creación anual de empleos se sitúa en 603 mil plazas y la tasa de desocupación nacional es del 4.93% de la población económicamente activa. Como consecuencia, las perspectivas económicas para el 2015 prevén un crecimiento real del 3.7% contra el 4.7% que pronosticaron o propusieron para este año, el inicio del 2014. Una inflación del 3%, un tipo de cambio nominal promedio de 13, 13.4 por dólar y una cuenta corriente de menos 2% del PIB, lo cual significa, como todos deben de concluir, una mayor salida de capital que entrada del mismo y un déficit presupuestario equivalente al 1% del PIB, una vez deducida la inversión de las empresas productivas del Estado y la de los proyectos de alto impacto y a menos 3.5 del PIB con dichos componentes. Ante esto, hubiéramos supuesto, podríamos suponer que el gobierno, el régimen actual, actuaría replanteando la política económica después de la experiencia errática y desafortunada del transcurso de este año en materia económica. No obstante, en el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se continúa con una estructura inercial en la que subsisten dos problemas que son de suma gravedad, los cuales repercutirán gravemente en la estabilidad macroeconómica del país. En primer lugar, dicho proyecto prevé una proyección de ingresos de 4 billones 702 mil millones de pesos, monto 1.2 mayor en términos reales al del 2014. No obstante, debido a las modificaciones aprobadas por la reforma energética, se presenta una disminución real del 95.4% en el rubro de derechos, como consecuencia de la eliminación de los derechos a los hidrocarburos, lo cual se compensa con el segmento transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en el que se registra el monto por transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo al gobierno federal. Asimismo, se estima que los ingresos presupuestarios ascienden a 4 billones 3 mil 642 millones de pesos, representando un incremento real del 1.4% respecto al monto aprobado para 2014. Sin embargo, debemos mencionar que la estimación de los ingresos petroleros para 2015 presenta una disminución real del 7.1%, comparándola con el monto aprobado en la ley de ingresos de la Federación del 2014, dentro de las cuales los ingresos asociados directamente con Pemex descienden hasta el 8.3%, con lo cual se comprueba que la reforma energética impacta directamente en la capacidad recaudatoria de nuestras finanzas públicas. ¿Cómo se pretende compensar la falta de recursos que provendrán de los ingresos petroleros? ¿Qué programa tienen para reducir este presupuesto derivado de lo anterior? ¿Qué medidas alternas que prevén para obtener el monto faltante? Del mismo modo, resulta menester destacar que en el artículo primero se expone que el Ejecutivo Federal fijará los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, sin que se requiera trámite o requisito adicional alguno, pero no se especifica si esto aplica para Pemex, para los actores particulares o para ambos, con lo cual se acentúa la disparidad en el sector energético. De acuerdo con el documento que nos compete el día de hoy discutir y aprobar en su caso, los ingresos propios de Pemex y las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo dependerán del precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano, el cual se determina de acuerdo con lo establecido por el artículo treinta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tomando como componente el precio internacional mensual observado en la mezcla mexicana en los diez años anteriores a la fecha de estimación y el promedio de los precios a futuro cuando menos tres años al crudo denominado crudo de calidad. El problema con lo preliminar es muy grave, pero yo diría que el problema fundamental está en lo que denominamos como deuda. Creo que la deuda que se está planteando es muy delicada. El proyecto de decreto habla de la contratación de deuda. En el artículo segundo concluyo, presidente, el Ejecutivo Federal solicita al Congreso un monto de endeudamiento interno hasta 595 mil millones de pesos y un endeudamiento externo neto del sector público de hasta 6 mil millones de dólares. Para Pemex y CFE los montos de endeudamiento interno ascienden hasta 110 mil millones de pesos y 8 mil millones de pesos respectivamente y los de la deuda externa se ubican en 6 mil 500 millones de dólares para la primera y 700 millones de dólares para la segunda. Presidente, es un documento técnico, me parece que es importante escuchar las razones, no puede ser tan preocupado por el tiempo, este día será largo, pero voy a hacer caso a su indicación, le pido que plasme íntegro este documento que he preparado y advertirles que nosotros intentamos ser congruentes siempre, por eso nuestra posición es muy seria, técnica, política y socialmente y creemos también que este documento es todavía muy preliminar que deberíamos discutirlo con mayor amplitud, en mi grupo parlamentario incluso aclaro hay voces distintas, vamos como siempre a dejar en libertad al grupo para que decide el grupo en la manera en cómo votar yo sostengo que la congruencia es lo único que nos mantiene en la vida en una posición de respeto nosotros vamos a seguir asumiendo con congruencia nuestra posición no coincidimos con este modelo económico es un modelo neoliberal de salvaje pobreza y por eso siempre lucharemos contra este modelo hasta en tanto no logremos un cambio verdadero en el país por el que luchamos se modificará este modelo económico muchas gracias ya empezaron los chiveros que estaban ausentes